y las cosas en la Ciudad de México. En la línea telefónica tenemos a Fernando Guzmán. Él es vocero e integrante del Frente Nacional por la Familia. Fernando, gusto en saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Sí, tan gusto estuvo en el auditorio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues, ¿qué están llevando a cabo? Ya platicábamos acerca de estas marchas, manifestaciones. ¿Qué es lo que piden ustedes? Mira, estamos aquí ya en esta gran marcha, que es una marcha histórica. Estoy aquí al frente del contingente de la marcha por la familia. Estamos parados en la estela de la independencia, la estela de luz, y todavía del auditorio no salen miles y miles de personas. La reforma está recorrida por decenas de miles de familias, niños, jóvenes, padres, abuelos, tías, sobrinos, han salido a marchar hoy por la familia en una jornada histórica. Sin presidente. Verán las fotos seguramente más tarde, pero esto es histórico. Una gran cantidad de gente está en las calles, estamos a la altura, precisamente, te digo, de la estela de luz, que estamos extraordinarios. Fernando, concretamente, ¿qué es lo que el Frente Nacional por la Familia está rechazando? Lo que el Frente pide por la familia es que se apruebe la iniciativa ciudadana que se presentó el 28 de febrero en el Congreso de la República y que queremos que los senadores puedan estudiar con seriedad, con reflexión, con detenimiento, con profundidad. Es una iniciativa que pide que se reconozca y se proteja al matrimonio hombre-mujer como el fundamento de la familia, que se permita la adopción de los niños en orfandad o abandonado para padres adoptivos, papá y mamá, y que de esta manera pueda tenerse una convivencia armónica en familias, la familia navaje para resolver los problemas de la sociedad y los problemas de México. Así es. Fernando, ¿se rechaza a los homosexuales o se rechaza el matrimonio entre homosexuales? Mira, no podemos ni queremos rechazar a ninguna persona. Todas las personas tienen dignidad, todas las personas merecen respeto, todas las personas tienen esa dignidad de ser humano que nos hace libres, inteligentes, responsables y que merecen el respaldo pleno de la sociedad. Y de las personas, los hombres y mujeres entre sí. Lo que propongamos, ciertamente, es que, pues, el Estado al matrimonio natural, que es la manera como vienen al mundo todas las personas. Un niño o una niña nace sin papá y una mamá. No nacen de otra manera. Las otras parejas, pues, las respetamos, están en su derecha y en su libertad, pero la vía natural que debe ser cuidada y protegida por el derecho es el matrimonio. Y también pedimos, Catalo, que se suspenda esa amenaza de la educación, de la ideología de género, que es terrible, porque es un colonialismo ideológico. El artículo tercero constitucional señala que la educación debe ser sobre bases científicas y no con visiones ideológicas. Y eso es terrible y no puede ser, no es favorable para el desarrollo de los niños que a un niño le digan, tú puedes ser niña, puedes ser transexual, tú puedes ser bisexual, puedes ser lo que quieras ser. Esto es una ideología de género ajena a la ciencia, a la biología y a la antropología. ¿Saben ustedes, están conscientes de que puede haber ciertas agresiones? ¿Puede suscitarse violencia en algún momento, Fernando? No, no va a haber ninguna violencia, está lo supletamente seguro. Es una gran marcha, vamos ya a la mitad. Son miles y miles y miles de familias. Te digo, estamos a la altura de la estrella de luz y todavía hay decenas de miles de gente que me lo apoya en el nacional. Esto no se había visto nunca. Y va a ser una marcha pacífica, alegre, como está siendo, y no habrá ningún problema. Estoy plenamente seguro. Y ofrecemos respeto a quienes piensan diferente y pedimos también que la CONAPRED no sea una especie de policía o de gestapo que pretenda sancionar a quienes estamos a favor de la familia, que somos la inmensa mayoría de los mexicanos. Sí, porque se mantiene el nerviosismo también de que sabemos que por el otro lado y también aquí en la Ciudad de México y muy cerca de ustedes está otra marcha que es del orgullo nacional. ¿Podría en algún momento haber en conos o confrontaciones? ¿No? Seamos realistas, Fer. No, no la va a haber. Nosotros ofrecemos el respeto de corazón a todas las personas, a quienes piensan diferente y también pedimos lo mismo. No va a haber ningún problema. Entiendo que esas personas pues marcharán en sentido contrario, delante hacia el otro lado de reforma. Y esta gran manifestación sin precedente alguno, extraordinaria, alegre, colorida, está ya marchando y va en paz y alegría. Entonces, ¿no a matrimonios igualitarios? ¿Y qué hay de la adopción de niños para las parejas homosexuales? La adopción debe ser para devolver a los niños lo que perdieron, la oportunidad de tener un papá y una mamá adoptivos. Y la educación debe ser con base en la biología, no en la ideología. Y la Corte debe resolver sus sustancias con base en la ley, no pretendiendo hacer la ley e inventando derechos. Esa es nuestra petición. Muy bien, Fernando, pues muchas gracias por platicar con nosotros y estaremos muy pendientes de estas movilizaciones. Con mucho gusto y estaremos también pues esperando poder platicar con el presidente Peña Nieto porque la mayoría de los mexicanos expresa clara y abiertamente su respaldo a la familia. No se pueden imponer sus convicciones personales y de biología de género a todos los niños mexicanos. Bien, muchas gracias. Hasta luego, Fernando Guzmán. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí. Vámonos al corte comercial. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!